¿Qué es el fenómenos fronterizos con la ciencia? ¿Qué es el fenómeno fronterizos con la ciencia? Los estudios sobre fenómenos PECA se encuentran en una fase de desarrollo global ascendente en países donde existen laboratorios que a veces son improvisados por algún tiempo destinados a estos experimentos. En estos laboratorios se realizan pruebas de todo tipo, siempre bajo las supervisiones de equipos de científicos de distintas especialidades, médicos, psicólogos, psiquiatras, físicos, etc. Claro que normalmente cuentan con el apoyo de entidades estatales, universidades, fundaciones, etc. Debemos considerar una distinción. Hoy se tienen bien diferenciados los fenómenos de PECA con los de PECA, aunque la fuente de origen del fenómeno puede apuntar a las mismas direcciones. A los fenómenos estudiados en laboratorio, generalmente a pequeña escala se les conoce como micropsicocinesis, siendo considerados los de macropsicocinesis a los conocidos poltergeist. Los primeros suelen ser estudiados utilizando diferentes sistemas electrónicos, algunos de ellos computarizados y casi siempre basados en análisis estadísticos. Los fenómenos PECA o de poltergeist son más complejos a la hora de analizarlos. Sencillamente porque ocurren espontáneamente y nunca se puede predecir dónde y cuándo va a suceder uno de estos fenómenos. Los poltergeist, a lo sumo, se estudian in situ pero a posteriori, recogiendo los datos que puedan aportar los testigos del fenómeno y que en la mayoría de las veces son de escasa utilidad, debido precisamente a ese elemento sorpresa y a otros. En la actualidad sabemos casi con toda certeza que este fenómeno se encuentra relacionado directamente con la capacidad psíquica de las personas. Pero existen diversos factores que pueden activar estas capacidades y que hasta hace relativamente poco tiempo no se han tenido en cuenta por los investigadores. Me refiero concretamente a la actividad del campo geomagnético terrestre, CGM, como posible elemento relacional. Según Paul Stevens, uno, algunos estudios han demostrado que la PECA se hace mayormente efectiva, generalmente, cuando existe una tranquila actividad geomagnética. No obstante, otros autores señalan que un CGM activo puede estar asociado a una buena actividad PECA. Esta podría ser una primera pista. Sabemos que la fenomenología poltergeist no es un único y aislado fenómeno. Podríamos decir incluso que se trata de la asimilación de varios fenómenos de orden físico. Si analizáramos todos los casos verdaderos de PECA veremos que existen multitud de acontecimientos físicos que se producen en un entorno especial. Parece ser que generalmente estos fenómenos espontáneos provienen de algún tipo de represión psicológica en las personas que lo viven. Muchos apuntan su dedo hacia los niños y adolescentes en una fase de desarrollo psicofísico. Cierto es que en una gran mayoría de casos esto es así, pero existen otros casos donde nunca han existido la presencia de niños o adolescentes, antes, durante y después de los fenómenos, lo cual me lleva a pensar que no es debido exclusivamente a la presencia juvenil. Decía anteriormente que los casos poltergeist se caracterizan por sus connotaciones físicas y, aunque exista una gran diversidad de manifestaciones de este tipo, muchos investigadores y testigos de estos fenómenos han coincidido en algunas que al parecer ocurren con cierta frecuencia. Ejemplo de ello es el cambio de temperatura. Decía Enrique de Vicente en un programa televisivo. 2. Yo he experimentado esa diferencia de temperatura en algún caso en que he estado. Pero difiero un poco de que puede deberse a fuerzas ajenas a la persona, porque, te voy a comentar otros tipos de fenómenos entre otros muchos en los que hay esa diferencia de temperatura. Por ejemplo, en algunas apariciones marianas, en algunas apariciones de la Virgen, te refiero una que estudié a fondo. En Monte Humbé, en Bilbao, Felicia Sistiaga describía perfectamente esa diferencia de temperatura en presencia de la Virgen o del Ángel. Otro segundo tipo de fenómeno, bien conocido por los investigadores parapsicológicos que han estudiado los fenómenos espiritistas en el siglo pasado y a principios de este siglo. Las diferencias de temperatura que se manifestaban durante las sesiones espiritistas han sido medidas con termómetros especiales y notabilísima y al mismo tiempo que se producía ese descenso o ese ascenso de temperatura, normalmente de descenso, y una serie de fenómenos, lo interesante es que disminuía el peso de la Medium y producía los fenómenos, es decir, que fuera los espíritus o fuera el psiquismo de la propia Medium lo que producía los fenómenos, ese sería un tema a discutir, pero lo que me parece difícil de discutir es que la energía salía de la Medium. Síntomas como tal para un perfecto diagnóstico de un caso espontáneo de Poltergeist son difíciles de agrupar para ofrecer a los investigadores un patrón de trabajo. Sin embargo, de algo sí tenemos que estar seguros ante un presunto fenómeno de este tipo y es el fraude. Cuando hablo de fraude no me refiero exclusivamente a un montaje preparado conscientemente por alguna mente retraída, sino más bien al fraude inconsciente, que es más difícil de detectar, pues solo los testigos creen a ciencia cierta que viven realmente una fenomenología paranormal. En infinidad de casos hemos visto como los testigos presuntamente creen estar delante de un fenómeno paranormal, cuando en la realidad no son más que fenómenos naturales mal interpretados. Luego actúa la fantasía personal, la histeria colectiva y otros factores psicológicos que le dan al asunto cierta morbosidad. Si más tarde a este morbo se le acompaña la presencia del parapsicólogo, falto de conocimientos y de sentido común, entonces podríamos disponer a partir de aquí de un excelente guión para un novelista de ciencia ficción o terror. Esto último fue brevemente reflexionado por Isabel Blázquez y Manuel Berrocal, 3, que tras un análisis de la mayoría de casos que han estudiado ofrecen tres puntos importantes a tener en cuenta incluyendo el llamado efecto experimentador, la utilización de una fenomenología supuestamente paranormal como medio de manipular el entorno, por parte de una persona que presenta un problema de integración social. Una respuesta asegurada por la unión del medio y la atracción morbosa que producen todos estos fenómenos, la presencia de supuestos, parapsicólogos, que producen un importante efecto experimentador, contaminando la historia con sus propias creencias religiosas, lo cual hace que la fenomenología no sólo aumente, sino que adquiera una coherencia e integración entre ella no comprensible, si no es por este sistema. Al mismo tiempo, sus actuaciones sirven para fundamentar la credibilidad de los fenómenos, y por lo tanto potenciar la manipulación. Hay una anécdota que narró Enrique de Vicente en el mencionado programa televisivo que me gustaría incluir aquí y que está relacionada con el tema del fraude inconsciente y lo que comentábamos que existen muchos casos de malas interpretaciones de fenómenos naturales. En este caso la reverberación de un sonido produjo estragos allá por los años 60, sobre los casos que ha investigado el equipo de la Sociedad Española de Parapsicología, una mayoría de los casos les han encontrado una causa natural. Causa natural que en ocasiones se debía a anomalías psíquicas, a interpretaciones de fenómenos naturales y sobre todo a fraudes. Decíamos antes que los niños son los más temibles en este sentido. Por ejemplo, un niño en torno al cual se incendiaban todo tipo de cosas, lo cual hacía pensar en combustiones espontáneas, pues no. Era el niño que con mucha habilidad se dedicaba a quemar de todo. Otros casos que se han estudiado en Madrid por ejemplo, han sido asombrosos. En una casa que se oían unas voces esturañas continuamente, asociadas a un baño. Hasta que se hizo una investigación, y se vio que el baño con las cañerías creaban una fuente de resonancia. ¿Y por qué se descubrió esto? ¿Por qué se hizo una investigación? No.